El subsecretario de defensa de visita aquí en la región del Bío Bío aseguró que iban a solicitar de manera indefinida hasta ahora la renovación del estado de excepción constitucional para la macrozona sur que incluye el cono sur de la región del Bío Bío y el norte de la región de la Araucanía. Esto a pesar de que ellos aseguran no les gusta, es una medida que no les gusta, sin embargo ya llevan dos años aplicándola, lo cual indica que les ha sido a lo menos eficiente para sus intereses. Yo creo que el estado de excepción constitucional ha acotado o no ha acotado, digamos, ha funcionado en términos de disminuir el número de ilícitos que se han registrado en esa zona de nuestro país. El primer año solo bajó a un 40% y eso ya es bastante. Sin embargo, tengo la sensación que los delitos se han incrementado en violencia, son cada vez atentados más violentos. Lamentablemente esta administración hasta ahora, la del presidente Gabriel Boric, no ha podido proponer al país una manera, un proyecto, una serie de medidas que permitan abordar el fondo de la situación. Tal es el conflicto de tierras y las reivindicaciones de los pueblos originarios. Este gobierno hasta ahora no lo ha hecho. Usted me dirá, bueno, tiene una comisión de hombres buenos trabajando. Sí, claro, es cierto, pero de eso no hemos sabido absolutamente nada. Y además no es una idea nueva. Esto se ha hecho, lo que está haciendo el presidente Boric ahora con esta comisión de hombres buenos, entre comillas, se ha hecho en varias oportunidades, partiendo por el presidente Elwin hacia adelante. Hasta ahora este gobierno no lo ha conseguido y los gobiernos anteriores definitivamente fracasaron. Me refiero al gobierno del presidente Piñera y al gobierno de la presidenta Bachelet, fracasaron en esa intención. Nos falta muchísimo todavía para abordar ese tema con profundidad, con seriedad, con verdadera intención por resolver el conflicto de fondo y no solo apuntar al tema policial, militar, de inteligencia, judicial, en cuyo sentido sí se ha sido un poquito más efectivo. Si no, mire lo que ha pasado con la familia Yaitul completa, que está en prisión preventiva. Somos Sala de Prensa, muchas gracias por aceptar esta editorial, compártela en tus redes sociales y sobre todo a este miembro de nuestro canal de YouTube. Que tengan muy buena jornada. Adiós.